Ella tiene unas zapatillas, cuando ella era una pequeña niña, sus padres la llevaban a donde ellos querían. Ella no podía decidir el camino por donde ella quería ir, porque era sus padres quienes decidían. Pero hoy, que ella cumple 15 años, que comienza a tomar decisiones, ella comienza a escoger los pasos por donde ella va a caminar. Así que, permita al Señor que ella escoja el camino de la verdad y que corra por camino de seguridad y siguiendo los mandamientos de Dios. Pero sobre todo Liliana, hay algo especial. Estos pequeños zapatos simbolizan el apresto del evangelio de la paz. Sería bueno que Liliana no solamente usara esos zapatos, sino que también usara estos zapatos, que son mucho más importantes, porque le darán seguridad para ella caminar en la vida. Así que este es un símbolo del descansado del apresto del evangelio de la paz. Para que siempre lo recuerde Liliana. Esto significa que pasa de niña a señorita. Así que el símbolismo detrás del cambio de los pasos, que significa que ella va a cambiar a ser una pequeña chica y una pequeña chica. Estos orgullosos padres están poniendo sus primeros zapatos de tangones bien altos. Este es el cambio de niña a mujer. Este es el cambio de niña a mujer. Este es el cambio de niña a mujer. Ahora, sus papás le van a poner su corona. La corona es el simbolismo de realeza, de dignidad. Todas las coronas son siempre hermosas. Es por eso que cuando una niña cumple 15 años, se le pone una corona, porque simboliza la etapa más hermosa de la vida. La corona simboliza que ella va a entrar en una etapa de dignidad y desde aresa. Pero, yo le traigo otra corona simbólica, porque no solamente está el simbolismo de los zapatos del calzado del arresto, también hay una corona que nos espera a todos aquellos que hemos creído y confiado en el Señor. Y se le llama la corona de la vida, que está preparada para todos aquellos que aman la venida del Señor. Así que yo, en este momento, no solamente tus papás te van a cambiar tu corona para que te sientas como toda una reina, pero también recordarte, Liliana, que hay otra corona mucho más importante, más hermosa, que te espera a ti cuando venga el Señor Jesucristo. So, no nos voy a entregar el segundo de la corona. So, no nos voy a entregar el segundo de la corona. So, no nos voy a entregar el segundo de la corona. Change your crown, but I'm also gonna beg you to just back to certain writing the crown of life. I will thank you now to you when you're ready. Así que, ¿pueden ponerle la corona? Muy hermosa. Muy hermosa. Bien. Ahora, yo le voy a entregar algo personal mío. No personal mío, pero sí, que yo lo quiero para ella. Ahora voy a dar Lili un presente muy especial para mí. Yo podría regalarle a Lili. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Quizás una pieza de ropa. Quizás zapatos. Quizás una prenda. Quizás dinero. Muchas cosas que podrían ser útiles para ella. Pero le voy a regalar a Lili esta biblia para que Liliana desde sus quince años en adelante comience a leerla y por ella misma experimente lo que es servirle a Dios. Por ti misma. No por mí, sino por ti. I'm choosing. I'm choosing to give you this Bible so that from now on you may start reading and acknowledging the ways of God and experimenting the ways of God by yourself. Así que Liliana, Dios te bendiga. Así que Liliana, Dios te bendiga. Liliana, mi gran fuerza. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡The parents are very strict! Gracias.